A propósito de los Juegos Panamericanos y los diferentes temas políticos en el escenario nacional 12 con 14 me voy en directo con el congresista Carlos Anderson hasta el Parlamento Nacional, les va a aparecer ahí a doble pantalla está declarando precisamente sobre todas estas informaciones nacionales vamos a escuchar en vivo al congresista Carlos Anderson, atentos ...el desagüe, tiene electricidad, es una vergüenza estamos mal utilizando los pocos recursos que tenemos en el país así que no me pidan, de repente me van a decir, es una guafiesta, te molestas por la cura no, o sea, si tuviéramos la situación buena para los chicos, caramba, que vayan al colegio en condiciones decentes entonces claro, yo aplaudiría a mí la vez con tres manos, pero no así entonces creo que lo único que vamos a ver es más aprovechamiento político eso te dice dónde están las prioridades, no hay una verdadera prioridad y a propósito, con el tema también de las, ahora dejaban de descubrir que las, caramba, que la farmacia no puede pueden o no pueden, digamos, utilizar este genérico, etcétera yo quiero señalar algo más las clínicas, o sea, dónde está realmente el tema del costo está en las clínicas usted va a una clínica y te manda a la farmacia y allí también lo van a controlar, así que si va el ejecutivo, va a ser un decreto supremo lo cierto, para cambiar y regular, que efectivamente haya genéricos eso debería ser extendido a todas las farmacias, porque el verdadero negocio de las clínicas es la farmacia además desde el 2019 congresista ha sido con esa óptica, del 2019 el ámbito deportivo incluso porque para países desarrollados el deporte también es importante para todo el mundo es importante el deporte en el 2019 los deportistas han anunciado que no han recibido apoyo sin superaciones y el financiamiento de otra hora pero por supuesto, además también ahora escuchaba que en el norte, por ejemplo, ha habido infraestructura que se hizo supuestamente para los panamericanos, departamentos que después han terminado quién sabe dónde, ¿no es cierto? entonces claro, yo creo que es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos de verificar que los pocos recursos que tenemos como país se utilicen bien y entonces, cuando yo veo, lo voy a repetir 50 veces porque me he venido pensando en eso y decía caramba, a nadie le da coraje, a nadie le da bronca que sus hijos vayan a los colegios no encuentren caramba condiciones mínimas no digo maravillosas, mínimas agua, desagua, electricidad ya pues soñemos con internet y mientras tanto, gastamos alegremente y yo veo las fotos todos celebrando sí, qué maravilla, mira hay algo que se llama Mission Economy economía con misión tengamos la misión entonces de que el próximo año en marzo, los chicos vayan a un colegio decente, todo entonces movilicemos recursos para eso eso no lo vas a ver Congresista, mañana se está viendo el debate por el tema de las AFPs ¿cómo debería ser esta situación? porque se han proyectado nuevos proyectos algunos para retirar 4 AFPs pero solo para aquellos que aportan 6 meses mira, yo he hecho conocer muchas veces mi punto de vista sobre las AFPs yo creo en un modelo de libertad de responsabilidad individual entonces no creo que tus ahorros deban estar capturados lo que yo creo es que deberían haber incentivos para que tú no te veas forzado digamos a retirarlo porque dices, bueno mira una rentabilidad de 10% anual nominal antes de que te consideren los costos porque eso es lo que te dan el dato de repente pues está bien para algunos pero no para todos en todo caso, mira lo que estoy viendo de proyectos de reforma son todos incompletos no están mal calculados se habla por ejemplo de la posibilidad de que todos tengamos lo cierto ahorro previsional dicen pero casi todos van a ir a dónde? al sistema nacional a la ONP ¿verdad? perdón a la ONP a la ONP y ahí hay un millón 800 mil antes era un millón 500 mil ahora hay un millón 800 mil de chicos que ni estudian ni trabajan ¿a dónde van a ir ellos? a la ONP y le estamos asegurando una pensión eventualmente ¿de dónde creen que sale eso? de todos nosotros entonces hay algo que está mal en el sistema y nosotros aquí justamente en un grupo de pensiones hemos generado toneladas de ideas que vienen que están de acuerdo con lo que pasa en el mundo hemos hablado de capital semilla hemos hablado de utilizar parte del IGB como un aporte a la ahorra previsional un montón de cosas para incentivar el ahorro voluntario etcétera la educación financiera pero de eso no hay porque casi todo lo que se ve son medidas efectistas para decir como una buena señora Volvarte no dijo en Nueva York el 99.99% de los peruanos tienen seguro de salud ¿qué tienen seguro de salud? una cosa es tener acceso al CIS y otra cosa es que te atingue enhoraciones entonces del congresista Carlos Anderson en directo nos queda dos minutos